El Congreso de la República ha confirmado que se recibió el expediente de antejuicio del vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, y ante ello, la presidente del Legislativo, Shirley Rivera, ha convocado a los demás integrantes de la Junta Directiva para conocer el documento que, posteriormente, será agendado en la próxima sesión plenaria y conformar la Comisión Pesquisidora. De acuerdo con la Junta Directiva, este martes fueron notificados por la Corte Suprema de Justicia y ahora deberán continuar con el trámite legal correspondiente para decidir si se le retira o no la inmunidad a Castillo. Sí, así es, la presidenta Shirley Rivera, tuvo a bien decirme que se recibió y, en efecto, es el conocimiento que tengo en este momento. La presidenta Shirley ya convocó a Junta Directiva para el siguiente martes, convocó el día de hoy, para el siguiente martes 7 de noviembre de 20.23 a las 10 de la mañana a Junta Directiva. Me imagino que, entre todos los temas, me imagino que vamos a conocer esto. Importante destacar que la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, ha retomado sus labores parlamentarias y, de inmediato, ha citado a los jefes de bancada para la próxima semana a la sesión de instancia de jefes de bloque el martes 7 de noviembre a las 11 de la mañana. Entre los temas que se van a proponer para conocer la próxima semana es la conformación de la Comisión Pesquisidora, que se encargará del proceso de antejuicio de Guillermo Castillo, además del proyecto de presupuesto 2024 y la elección del secretario y subsecretario de Conamiwa.